18 años no se cumplen todos los días y por ello había que celebrarlo de una manera especial 18 años desde que abriera sus puertas el hospital comarcal virgen del camino que desde entonces ha prestado servicio a numerosos ciudadanos y ciudadanas era el momento de cumplir juntos una mayoría de edad que se suponía ya de por sí emocionante y llena de recuerdos y sentimientos el acto de celebración de aniversario tenía lugar ayer 26 de mayo en las bodegas delgado zuleta y en la que subieron presentes además de distintas autoridades los trabajadores de ese centro hospitalario el encargado de comenzar el acto fue el director del mismo don antonio bascuñana los 18 años son el momento de la mayoría de edad momento para la reflexión sobre el camino hecho para consolidar nuestras raíces y para comprometernos con el futuro es un buen momento para estar juntos y para tomar un impulso para los próximos años el hospital más que el edificio son las personas que en él sus trabajadores los enfermos y sus familiares por eso la gerencia de la empresa pascual consideró que era el momento de hacer un alto para que mostráramos nuestro reconocimiento tanto a los que han confiado su salud en nosotros como los que cuidan de ella así pues este acto va dedicado a los habitantes de la comarca san lucas y chipiona a los profesionales del hospital el objetivo del hospital era y es proporcionar una atención equitativa y de calidad a la población de la comarca y en particular que el menos afortunado de nuestra sociedad recibiera y percibiera nuestro servicio como cercano en todos sus aspectos son unos 50 trabajadores los que aún se mantienen desde la casa que el mayo de 1997 los que junto con el resto de trabajadores que se han ido incorporando a lo largo del tiempo forman tal y como ellos mismos asegura una gran familia así nos lo hacían llegar a través de sus palabras a lo largo de todos estos años yo he crecido aquí está en mi casa de hecho con todos los compañeros que estamos desde que empezamos en el hospital siglo pasado yo lo siento como si realmente fueran mi gente me entero de que cualquier persona se ha puesto mal o lo que sea y la verdad o cuando se van unos compañeros que de hecho a lo largo de todos estos años quedamos 50 o sea que el holocausto ha sido grande hay mucha gente que se han ido han pasado a otras historias han vivido otros momentos han querido otras oportunidades y entonces a lo largo de todos estos años se nos han ido muchos compañeros que seguimos manteniendo la amistad y que seguimos queriendo lo que nunca pude imaginar ni pensar que la colocación de esa primera piedra era la semilla de mi gran futuro de mi gran futuro como los 18 años que llevo aquí trabajando trabajando con todos vosotros con los que estáis aquí y con los que no están durante este tiempo en mi vida me han pasado muchísimas cosas muchísimas cosas buenas y también algunas cosas malas y siempre habéis estado todos ahí para celebrar lo bueno y para apoyarme en todo lo malo cuando hablo del hospital hablo de mi hospital como digo mi casa digo mi hospital porque así lo siento yo me desvivo por mi hospital yo empecé a trabajar un par de semanas antes de que se abriera el hospital y éramos un grupo de personas muy jóvenes con muchas ganas de trabajar con muchas ilusiones y lo que queríamos era lo único que todo funcionara a la perfección que todo saliera vamos de maravilla y entonces pues nos sentíamos gente importante al ser parte del inicio y parte de los cimientos de algo de tal envergadura así que mi vida profesional ha ido evolucionando y creciendo pues de manera de manera paralela al crecimiento y desarrollo de este hospital el gerente de la empresa pascual pascual josé manuel pascual también tomaba la palabra para recordar lo que ha supuesto tanto a nivel de atención al usuario como económicamente y en creación de empleo la puesta en marcha de este hospital pero sobre todo hablaba de sus trabajadores con vuestro trabajo habéis conseguido ocupar un lugar destacado en el sistema sanitario público andaluz trabajamos para que los que tienen puesto de responsabilidad en las instituciones mejoren la valoración de vuestras cualidades y cuento con vosotros para los nuevos retos que debamos afrontar en el futuro sólo con el esfuerzo común y coordinado de todos podremos dar una respuesta adecuada a los enfermos y a sus seres queridos que disfrutéis todo este aniversario cerraba el acto el alcalde de la ciudad víctor mora quien destacaba la importancia de este centro para la comarca y los ciudadanos aseguraba no permitir que su hospital cerrara sus puertas y manifestaba que son muchos los logros conseguidos por sus trabajadores a lo largo de estos 18 años pero mora se centraba en la parte personal en los sentimientos que se viven como ciudadano en el mismo hemos vivido momentos duros momentos los que quizá hemos perdido pues a seres queridos también hemos recordado y hemos visto la felicidad la felicidad que hasta que uno no lo tiene no se da cuenta que es tener un hijo y viendo a nazaret en ese vídeo me emocionaba porque mi hijo también ha nacido en este hospital en el hospital hace aproximadamente cinco meses y en ambos casos tanto los momentos duros como en esos momentos de felicidad y de alegría siempre había alguien del personal que o te echaba el brazo por encima o se reía contigo te felicitaba y pasábamos un buen rato por eso el hospital es simplemente un edificio los que realmente soy el alma y el corazón del hospital soy todos vosotras y vosotras los trabajadores que hacéis posible desde el que empiezo y a trabajar hasta miguel antonio josé manuel así que yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento 18 años de historia y de vida y no sólo para este hospital sino también para la primera niña que nacía ese mismo día en el mismo nazaret celebraba su cumpleaños junto a aquellos que la vieron nacer y recibía de manos del gerente josé manuel pascual una ayuda para poder continuar sus estudios era el momento de celebración de seguir sumando y de aposar por cumplir juntos muchos más años para la historia de este hospital virgen del camino